Bueno, ¿cómo están? Este es un vídeo para Ramiro y tal vez para otros que hayan elegido Melo E. Para Mariana, tal vez para José, que les quería mostrar algunas opciones posibles. Si podemos agregar la tercera en algunas notas de la melodía, ¿no? Aunque sea en algún momento, eso nos permite, por ejemplo, ir a... O sea... Ahí habría el re sostenido después, no tanto con el sol, que es cuando empieza el acorde de sí, sino acá que choca menos, ¿no? Repito. Muy pesado ahí. Pero bueno, se podría hacer esto de acá. Bueno, esa es la cosa que se hace. Ahí. Hice como que se hace en el folclore de acá. Y ya el Mi lo hice con un sol a bajo. Vieron que este tema remite por la pentatónica, ¿no? A la música en el noroeste. Entonces, se puede hacer con... Se puede convertir ese tune, por ejemplo. Primero hacer así, ¿no? O sea... ¿No? Fíjense siempre en los dedos que estoy usando. ¿No? ¿Vieron que usé 5, 4, 2, 1? Ay, digamos, 4, 2, 1 acá. Y acá abajo uso... Ahí, bueno, en este, como tiene tela negra, o sea, 5, 3, 2. No sale este. Cualquier de las dos opciones está bien. O esta con la séptima. Y entonces, si ya sale eso, puedo hacer también... Es un poco más difícil. Todas estas melodías... Bueno... ¿No? Con adornitos quedan mejor. O sea, más difícil de hacerlo. O sea, como... Morder las notas. Son adornitos. Después vean el video lento y copien lo que puedan o quieran. Entonces, si que vean... Así. Oh, que vean... ¿Cómo lo que se hace acá? Con el mismo ritmo... Tum, chichi, tum, chichi... Típico del carnavalito, del guayno. Acá. Así. Acá no con la tercina, porque es que es muy pesado. Acá ya es muy pesado. Mejor hacer... Podría ser ahí un poco. Está en el límite, ¿verdad? Está en el límite, ¿verdad? O acá. O si no directamente, solamente acá. Y la melodía recontabuda. Así. Eso es muy del folclore también, del piano folclore. Si tiene el piano 88, si no, lo puede hacer. Tienes que hacer fuerte acá y esto suave. O acá. O acá. O acá, Ricardo. O qué lindo. Se puede usar el pedal, pero no hay que abusar. Si no, queda todo demasiado unido y se pierde el efecto rítmico. Poco, un poco de pedalo o nada de última, ¿sí? Creo que, bueno, eso lo puedo ayudar. No sé si me quedó algo, pero... No, me parece que... Ah, porque voy a hacer cuatro, pero es más difícil, así. Ah, eso queda lindo con octavas. Eso también se puede hacer con... Así. ¿No? O acá. Con este. O con este. O con este. Es que alguien duele con arpegio. Ahí. 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 Bueno, ahí tienen opciones para investigar. No lo puedo apagar. Ahí está. 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 Gracias.